Durante varios años se había perdido el rumbo de empresas públicas. Lo de Hidroituango, lo de Orbitel y tantas otras cosas que pasaron en la empresa estaban rompiendo el curso de EPM, el endeudamiento estaba en 4.5 de deuda vita y estaban pasando muchas cosas. Ustedes ya saben, hoy hay sancionados por lo que pasó en Hidroituango, por ejemplo, fallo de la Contraloría condenatorio contra varios actores por eso. Y la respuesta de la oposición, en la que están obviamente varios de los condenados, era que nosotros estábamos manejando mal EPM y que habíamos roto el gobierno corporativo por demandar a los contratistas que ya fueron condenados. Bueno, ellos en uno de esos ejercicios de tratar de torpedear la alcaldía y la administración, nos demandaron con el propósito de sacarnos de la alcaldía y sacar a la alcaldía de EPM para ellos recuperar el poder, porque es lo único que les interesa, recuperar el poder. El juzgado 35 administrativo del circuito de Medellín acaba de hacer un fallo que obviamente no fue publicado en todos los medios que dijeron una y otra vez, y ojalá se retracten, que nosotros habíamos violado las normas del gobierno de EPM por demandar a los contratistas. Y este fallo que tengo aquí en mis manos, lo que dice es que nunca se violó el gobierno corporativo. Ojalá.